En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, invístenos, eclipsanos con tu luz para que nos purifiques, nos santifiques y nos lleves a esta santidad a la cual hemos sido llamados. Virgen Santísima, nos tomamos de tu mano para que tú nos lleves en este caminar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, retomando una síntesis pequeñita de lo que hemos visto, Jesús nos habla a través de los escritos de la Sierva de Dios, Luisa Picarreta, que esta santidad plena a la cual hoy por hoy nos está llamando es un regalo. Es el más grande regalo que nos tiene preparados. Pero este es un proceso y vamos a ir escalón por escalón, pero Jesús nos va a llevar de la mano. Nosotros ya tomamos esa decisión. Por eso hemos estado aquí ya un tiempecito y hemos pronunciado nuestro Fiat. Sí, señor, yo quiero recibir este regalo. Y para ello, pues nos hemos dispuesto a través de varias etapas. Entonces, la primera es ese pronunciar el Fiat. Después, nos pide que nos movamos en la fe. No sabemos todavía cómo lo va a ir haciendo. Sabemos un poquito nada más. Él nos va a ir ensanchando las potencias de nuestra alma, memoria, inteligencia y voluntad para que nosotros penetremos en este ambiente que es todo de cielo. Lo primero que Jesús nos pide es llevar una vida de gracia. Entonces, hay que frecuentar el sacramento de la confesión. Hay que hacer un examen de conciencia de nuestra vida, si no lo hemos hecho. Y confesarnos y estar en estado de gracia, comulgar frecuentemente. Ojalá y pudiéramos también hacerlo entre semana, no nada más los domingos, sino hacer nuestra comunión espiritual. Vimos también una serie de charlas donde necesitamos nosotros silenciar todo ese ruido que traemos, tanto el externo como lo interno, para poder centrar esa atención que Jesús nos está pidiendo. Entonces, el silencio y la atención van de la mano. Mencionamos todo el silencio, que son unos grados de unión a través de este silencio que Dios nos va a ir llevando de la mano. Una vez silenciado nuestro adintra, sobre todo, porque a veces no podemos silenciar el ruido exterior, pero sí nuestro adintra, en medio de toda esa vorágine de este mundo, en medio de nuestro trabajo, de nuestras actividades, vemos que con la ayuda de Dios sí es posible. Ahora vamos a profundizar un poquito en la atención. Si no nos silenciamos, pues no puede haber esa atención, ¿verdad? Entre las tres divinas personas existe una comunión perfecta, un amor perfecto, y todo en ellos es común unión. No hay oposición entre ellos, entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y un ejemplo nos lo muestra en el mismo Génesis, donde, de una forma muy puntual, al crear el hombre, nos lo muestra con la palabra hagamos. Aquí no hay preguntas ni nada. La Santísima Trinidad concurre para la creación del hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ahí vemos la comunicación perfecta. Y esta común unión, Dios la quiere establecer también con el hombre. Por eso Dios habla de su plan a Adán y Eva. Y los bendijo y les dijo, Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejercan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve en la tierra. Entonces, Dios siempre va a tomar la iniciativa. Pero, volvemos a recalcar, requiere de ese silencio para nosotros poner atención, para nosotros ejercitarnos en escuchar y captar esa palabra de Dios, que es su plan. Y Él, aun cuando tiene un plan universal, también tiene un plan individual para cada hombre. Por eso necesitamos esforzarnos y ser constantes. Él no pide imposibles. Vamos a ver unos ejemplos ya fuera de ese edén, donde vimos que Adán estaba en perfecta comunión con nuestro Señor Dios. Y Dios le iba manifestando todo su plan, pero también su divinidad. Conforme el hombre iba ensanchando esas potencias, Él le iba invistiendo de su divinidad. Todo esto sucedía en el Edén, porque Él quería no sólo participar de la obra creadora, sino también de esa parte divina, y sobre todo de su amor. Porque vimos que todo lo que mueve a Dios es amor. Por eso sale de sí y se da a nosotros. Pues bien, fuera de ese edén donde todo era perfección y armonía, en el Antiguo Testamento, Dios sigue hablando al hombre. Y nada más vamos a tomar un ejemplo, porque son muchísimos a través de toda nuestra historia. Uno de ellos es este donde Samuel era un niñito que servía a un anciano, estaba a sus órdenes, un anciano que se llamaba Elí. Él estaba ciego. Entonces, a través de él, Dios lo entrena para que sea atento a su voz, atento a su llamado. En aquel tiempo, Samuel no conocía aún a Dios. Era rara la palabra de Yahvé. No eran comunes las visiones. Entonces, cierto día, nos habla este libro de Samuel. Estaba Elí, quien ya no podía ver, acostado en su habitación. Y Samuel estaba acostado en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. Entonces, llama Yahvé a Samuel. Samuel, Samuel. Y él responde, Aquí estoy. Y corrió donde Elí diciendo, Aquí estoy. ¿Por qué me has llamado? O sea, Samuel pensaba que era el anciano, ¿no? El que le llamaba. Pero Elí le contestó, Yo no te he llamado. Vuélvete a acostar. Y él se fue y se acostó. Y así ocurrió tres veces. O sea, esto suena gracioso, ¿no? Pero tres veces él escucha la voz que le llama Samuel, Samuel. Y él corre inmediatamente a donde el anciano. Ya la tercera vez, le dice el anciano, Vete y acuéstate. Y si te llaman, dirás, Habla Yahvé, que tu siervo escucha. Entonces, Samuel se fue y se acostó en su sitio. Vino Yahvé, se paró, y llamó como las veces anteriores, Samuel, Samuel. Y responde, Samuel, habla, que tu siervo escucha. Ya luego, este, el Señor Dios le dice que pues va a castigar a su pueblo porque no le obedece, ¿no? Está muy interesante para leer completo este texto. Lo importante aquí es como Dios en su infinita providencia nos va educando, nos va llamando. En Samuel vemos esa actitud pronta y dispuesta aún cuando estaba acostado para levantarse y para responder. Y vemos también esa simplicidad, esa pureza de corazón cuando el anciano le dice, ¿sabes qué? Le vas a decir, habla, Señor, que tu siervo escucha. Él, con esa sencillez de un niño, acepta esta sugerencia del anciano. Le obedece y responde a Dios y Dios le habla. Entonces, hay que captar esta enseñanza de la prontitud de la respuesta, de estar atentos a su llamado porque Él habla a través de muchas circunstancias y nos va llamando. y Dios se lamenta porque esto que sucede con Samuel, esta respuesta pronta, rápida, esta tensión en Él, pues no la ve en su pueblo. Y esto lo vemos en Jeremías 23, 18, donde Dios se lamenta. Dice, pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? ¿Cuántas veces nosotros no vamos a misa y a la hora de las lecturas nuestra mente divaga por otro lado, verdad? Nuestra mente está distraída, ahí nos está hablando Dios. también nos habla a través de los acontecimientos, como en este caso. Entonces, ¿cuántas veces nosotros estamos tan sordos que no escuchamos la voz de Dios a través de nuestras circunstancias de nuestra vida? Bueno, este es un ejemplo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos a nuestra Santísima Madre. A los tres años deja la casa de sus padres, muy chiquitita, ¿verdad? y entra en el templo porque ella quería consagrarse y servir a Dios. Nos dice en este libro de la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad en el día 14. Yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en aquel lugar santo. Yo era pacífica con todos, jamás de amarguras ni molestias a ninguno. Me sometía a los servicios más humildes. No le encontraba dificultad a nada, ni a barrer, ni a cocinar. Cualquier sacrificio era para mí un honor, un triunfo. ¿Pero quieres saber por qué? Yo no veía nada. Todo para mí era voluntad de Dios. Así que la campanita que me llamaba era el Fiat. Yo oía el sonido misterioso del Querer Divino que me llamaba en el sonido de la campanita. Y mi corazón se alegraba y corría para ir donde el Fiat me llamaba. Mi regla era la Divina Voluntad. A mis superiores los veía como comandantes de un Querer tan santo. Por eso para mí la campanita, la regla, los superiores, mis acciones, incluso las más humildes eran alegrías y fiestas que me preparaba el Fiat Divino. Que extendiéndose también fuera de mí me llamaba a extender su voluntad para formar su reino en los más pequeños de mis actos. ¿Qué importancia tiene la atención? Pero la atención en Dios. ¿Sí? Dice, para mí la campanita, me imagino porque es una vida consagrada, entonces por medio de la campanita los llevan a diversas actividades. Entonces, para mí la campanita era ese Fiat y pronta, dispuesta, ella obedecía. Dice, hasta las tareas más humildes como era el barrer, el cocinar. Nosotros, ¿cuántas veces despreciamos las tareas más humildes? Sin embargo, para Dios son muy importantes cuando se hacen por agradarlo a Él. Y no solo eso, dice, a través de mis actos extendía ahí su reino. Entonces, cuando nosotros entregamos en ese Fiat nuestra voluntad humana, Jesús empieza a transformar nuestros actos en actos divinos. Y así es como se extiende el reino. Entonces, el reino lo quiere dar y va a estar en cada uno de nosotros. La semilla la dejó plantada nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra, pero no se pudo extender esa semilla del reino porque no había las condiciones para hacerlo. Pero ya ahorita ya recibimos las ayudas, las medicinas para estar de pie atentos y dispuestos a escuchar la voz de nuestro Señor Jesús y para entregar todos nuestros actos por más sencillos que sean para que Él venga y reine en nosotros. Cuando Dios quiere captar nuestra atención y nosotros somos mundanos, obstinados, rebeldes, nos forza a hacerlo. Y un caso muy particular es el de San Pablo que como sabemos pues perseguía a los cristianos. En el caso de María Santísima ella será dócil y obediente desde el ave eterno cuando desde allá pronuncia su fiat y aquí lo vuelve a reiterar y Dios la cubre de gracias para hacer y estar atenta a lo que Dios quería. Pero en el caso de San Pablo no fue así. O sea, San Pablo perseguía a los cristianos, ¿no? En Hechos 9 del 1 al 20 nos relata San Lucas que en aquellos días Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco autorizándolo a traerse presos a la ciudad de Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino, hombres y mujeres. El nuevo camino es el camino de Jesús, ¿verdad? Entonces, en el viaje y acerca de Damasco de repente una luz celeste lo envolvió con su resplendor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz Soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Contraposición de Samuel que estaba pronto dispuesto a obedecer a Dios a través de Lee, de su anciano. En el caso de San Pablo todo lo contrario, a perseguir y matar cristianos. Entonces, lo tiene que tumbar de su caballo, lo inviste con la luz y aquí San Pablo recibe esa luz que lo eclipsa y le da la conversión. Entonces, a veces nosotros tenemos que ser tumbados de nuestro caballo, de nuestro ego, de nuestra soberbia, a bajarnos. Esa obra la hace Jesús en nosotros. Entonces, podemos decir bendito sufrimiento, bendita enfermedad, que me trajo de nuevo a mirar a Jesús. A lo mejor perdí mi trabajo, a lo mejor perdí mi casa, algunos de mis ser queridos, a lo mejor he recibido difamaciones, calumnias, rechazos por las personas. Bueno, eso es lo que Jesús hace con nosotros para podernos llevar otra vez a ese estado de luz. a ese estado de amor, de gozo, de santidad plena. Nosotros necesitamos a veces nuestra cuota de sufrimiento de dolor porque somos muy reacios, nos hemos cerrado. Dice Luisa que nos veía como de cabeza. Jesús nos dice en el volumen 12 en febrero 27 de 1919, hija mía cuántas tinieblas son tantas que la tierra parece cubierta por un manto negro, tanto que las criaturas no ven más, que han quedado a ciegas, no tienen luz para ver y yo no sólo quiero el aire divino para mí, sino también la luz, por eso tus actos sean continuos en mi querer, porque no sólo harás el aire para tu Jesús, sino también la luz, serás mi reflector, mi reflejo, el reflejo de mi amor y de mi misma luz. Más abajo, en este mismo párrafo, le dice a Luisa sea atenta y no te apartes del punto donde te llamo y te quiero. Cuando nosotros hacemos actos con nuestra voluntad humana, con nuestras propias carencias, limitaciones, es como si nosotros formáramos nubarrones, como si nosotros llenáramos el aire de contaminación, entonces entre más actos estamos haciendo de nuestra voluntad humana fuera de la voluntad de Dios, estamos cubriendo la tierra de nuestra humanidad con un manto negro, por eso dice que estamos ciegos, que no podemos ver más, entonces vuelve a recalcar, sea atenta y no te apartes del punto donde te llamo y quiero y esto se lo dice a través de los escritos a lo largo de su vida, Luis atenta, Luis atenta. Desde el volumen uno, él nos pide que volvamos nuestra atención solo a las cosas del cielo y nos dice yo soy el dueño de los corazones y puedo moverlos como a mí me parece y me place si él te ha dicho el bien de ser su confesor no ha sido más que un instrumento que recibía de mí y te lo daba a ti así haré con los demás ¿de qué temes entonces? Amada mía mientras tú tengas tu mirada puesta ahora a la derecha ahora a la izquierda y la dejes que se pose ahora en una cosa ahora en otra y no la mantengas fija en mí no podrás caminar libremente el camino del cielo sino que irá siempre tropezando y no podrás seguir en el influjo de la gracia por eso quiero que con santa indiferencia mires todas las cosas que suceden en torno a ti estando toda atenta solamente a mí imitemos a nuestra santísima madre esa campanita que nos llama a nuestras acciones del día al día tienen que ser ya en un orden más elevado o sea estar nuestra mirada por encima de quien nos llama de quien nos pide de quien nos ordena y pensar que es nuestro señor el que nos está llamando a cumplir ese plan que tiene para nosotros en las cosas más humildes y más sencillas recordemos dios es simple dios es sencillo él dice las cosas tan estrepitosas como las pequeñitas para él tienen el mismo valor y el valor más grande que le da es cuando nosotros unimos nuestros actos a los actos de dios y como es pues que en cada cosa que hagamos que pensemos es darle la gloria a nuestro dios darle la correspondencia de amor darle las adoraciones que no le hemos dado a lo largo de estos escritos igualmente como les comenté llama a luisa jesús a estar atenta ya que la atención es el camino del conocimiento esto nos lo dice en el volumen 13 en enero 30 de 1922 ah hija mía la verdad es luz y la luz por sí misma se extiende pero para extenderse es necesario hacerla conocer el resto lo hará por sí misma de otra manera quedará reprimida sin el bien de poder iluminar y hacer el camino que quiere por eso sea atenta y no me impidas el poder extender la luz de mis verdades en el caso de Luisa cabeza de misión le revela todas estas verdades del cómo vivir en la divina voluntad este cómo están aquí en los escritos del libro de cielo entonces ella tenía que estar atenta y vivir lo que Jesús quería que viviera y luego plasmarlo y escribirlo en el caso de nosotros qué es lo que tenemos que hacer pues abrir nuestro libro de cielo y empezar a leer o a escuchar si tenemos problema de vista pero empezar desde el volumen uno porque él es nuestro gran pedagogo y él nos va a ir acompañando para poder nosotros hacer lo que quiere que hagamos y en este caso bueno es mantener esa atención continua al igual que nosotros también Luisa se distraía al inicio es así entonces nos distraemos y ya se nos olvidó y ya se nos pasó estarnos fundiendo estar llamando Jesús a nuestros actos para que los haga junto con nosotros y ella le dice que se distrae y esto lo comenta en el volumen 14 de marzo 16 de 1922 camilla lo que te recomiendo es que seas atenta y me sigas fielmente y Luisa responde amor niño en estos días han sido tantas las circunstancias que me sentía distraída así nosotros verdad tenemos tantas cosas que hacer tantas preocupaciones tanto que nos distraemos y nos justificamos pero Jesús nos dice a través de ella por eso se atenta porque cuando lo que haces no corre en mi querer sucede como si el sol detuviese su curso y cuando estás distraída formas las nubes delante del sol y tú quedas oscurecida pero cuando las distracciones son involuntarias basta un acto fuerte y decidido de tu voluntad de correr en mi querer para hacer poner en camino al sol y como un rápido vientecillo poner en fuga las nubes para hacer resplandecer más bello el sol de mi querer entonces jesús jesús conoce nuestra naturaleza que es débil él sabe en qué punto estamos pero él también nos está llamando ahora nos está llamando hoy estate atenta y si por alguna cosa te distraes y no es voluntariamente sino que es de que ahora si como como acá decimos se me fue el avión inmediatamente ten un acto firme señor es mi intención de siempre hacer y vivir en tu voluntad también en esto nos puede auxiliar nuestro ángel de la guarda ángel de mi guarda recuérdame que debo de ser atenta y que debo de ser constante y créanme que no lo va a recordar donde en nuestra mente en nuestra mente es donde se empiezan a transformar por medio de nuestros pensamientos nuestros sentimientos y nuestras acciones esto es cuando tenemos distracciones pero que sucede cuando no estamos del todo conscientes por ejemplo cuando estamos durmiendo veamos este bello ofrecimiento del sueño de Luisa y como Jesús le responde lo hace más perfecto dice Luisa en el volumen 11 en diciembre 14 de 1916 estaba ofreciendo mi sueño a Jesús diciéndole tomo tu sueño y lo hago mío y durmiendo con tu sueño quiero darte el contento como si otro Jesús durmiera y sin dejarme terminar lo que quería decirle él me dijo ah sí hija mía duerme con mi sueño a fin de que mirándote pueda ver mi reflejo en ti y remirándome puede encontrar en ti a todo yo mismo ya que duermes con mi sueño y a fin de que mirándote tú en mí podamos los dos estar de acuerdo en todo Jesús nos va a suplir en el mismo sueño ahí es donde igualmente nos vamos a unir a él y nosotros vamos a hacer un reflejo de él entonces este bello coloquio nosotros podemos tomarlo y hacerlo nuestro terminamos aquí agradeciendo a nuestro señor Jesús que nunca nos deja solos nunca nos abandona y que él siempre va a estar de la mano de nosotros y cada vez nos va a llevar a una atención más perfecta gracias señor por todas tus enseñanzas en esta tarde y queremos decirte un gloria gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en la divina voluntad siempre nombre del padre del hijo del espíritu santo amén gracias 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 por ver el video.